hola un saludo todos aquí seguimos con metro slash light redax continuamos nuestra aventura donde lo dejemos capítulo 5 y esta vez ya que youtube lo permite youtube ya ha habilitado el servicio para todo el mundo y ya podemos grabar a 60 frames o sea que si todo sale bien este capítulo y el resto de todos los vídeos que suban los veréis a 60 frames y no lo veremos mucho más fluido todo así que nada espero que salga todo bien y vamos a continuar tenemos aquí lo de continuar un poco de resumen nuestra breve visita al moscú muerto el fantasma del pasado ha acabado pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera y regresamos al metro como camaradas en ese no hay otro modo de sobrevivir pero ahora estamos ante una estación poblada el teatro está muy cerca de la polis si pavel logra hacerme superar los puestos de guardia de la línea roja estaré en casa en una hola vale estamos aquí la línea roja no tenemos que superar vamos a subir pronto hay muchos vigilantes hemos tenido suerte de llegar hay un nido en ese edificio cerca del avión estrellado no me extraña haber tenido pesadillas hoy quieres una pesadilla pues te espera arriba no tiene sentido ir solo con tres hombres para limpiar un nido hacen falta al menos los pelotones esperamos a los chicos están en camino y les daremos a esas bestias lo suyo vale no venga mira una una llave joder pues esta está la vista pero ala hasta luego ¿dónde está el alto taco de...? vale mira esto los nuevos estandones dicen que me faltan dos centímetros ¿qué pasará si no se encuentran? calma, nadie te persigue puede que para ti no puedes unirte al ejército y ser ciudadano pero los que dependen de ti serán ahorcados jajaja que mal llora están dando la brasa al jefe pero él poco puede hacer pues nos podríais dejar entrar al trasabo no, no podemos lo siento está prohibido sin un permiso claro y dejar a sus padres aquí? no, mejor esperad ahí pero ¿dejasteis entrar al primer grupo? no, están sentados en su tren en el intercambiador da gracias por estar en el andén con algo despacio he entendido atención, aún se están negociando nuestros permisos de estancia y nos han dicho que esperemos aquí y los niños, tienen que descansar ¿cuánto esperaremos? sí, ¿y cuánto? no aguanto más ¡quiero hacer peace! silencio si dicen que esperemos, esperaremos sea cuanto sea curioso bueno, aquí ya vimos que la infraestructura es diferente, ¿no? hasta aquí hay como más baldosas, más... ¿cómo ha podido pasar? ¿llevamos toda la vida en el imperio y ahora somos monstruos? ay, pasa constantemente ¿pero por qué nosotros? siguen elevando los estándares la última vez fueron nuestros vecinos ahora nosotros dentro de poco el emperador tendrá la estación para él solo ¿y qué hacemos ahora? vivir vivir y dar gracias porque no nos miden el cráneo todos los días me despido allí no puedo respirar calma está súper nerviosa ahí está súper nerviosa ahí todo va bien no hay problema ¿oh? ¿por qué de repente...? eh este es el plan la estación siguiente es plaza de la revolución una de las nuestras roja y revolución está al lado de la polis y yo un buen comunista responderé por ti tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos ¿sois vosotros de los que nos acaban de hablar? si, eso es genial entrad entonces no me cierren pero echa un vistazo alrededor hay mucho que ver hablaré con mi gente y te encontraré vale o sea que explore y descansar no comprendes que no podemos esperar eternamente verás uno o la derecha en teoría cuando se actualiza eso ¿no? se tendría que ver el diario de misión pero nunca sé cómo se ve el diario ese este es el cuaderno ¿no? pero el cuaderno no hay nada más no me acuerdo cómo se veía pero bueno igual oh telitas eh fíjate una cuanta física de tela oh una nota a ver pavel pavel necesita tiempo para prepararlo todo los ciudadanos de otras estaciones necesitan un permiso para entrar en la línea roja con la guerra siempre al flor de pier todos ven espías en cualquier extraño de modo que tengo tiempo para echar un vistazo al teatro esta estación es toda una leyenda como la polis pero mientras que esta última reunió a la mayoría de los científicos supervivientes el teatro esta considerado como la capital cultural de metro vale osea que tenemos que buscar cositas no entiendo nada jajaja jajaja no podemos pasar por ahí tampoco me dejarán mucho sitio para ir balas para el último crítico teatral con vida balas para salvar vuestra alma ¿que que es el de ahí una cuanta pala? joven veo que te gusta mi ingenioso cartel hay un sitio para todos en este metro asesinos, putas, tiranos, usureros, hasta campesinos todos son bienvenidos aquí incluso los actores malos vivo en el teatro donde respiramos el miasma del decadente Bolsoy esta estación esta super poblada con fantasmas de la ópera pero hay un hueco para el mejor crítico que ha tenido nuestro gran país pues no digo la verdad y se me paga con insultos y pobreza sois una desgracia para el Bolsoy digo yo y contestan ahora el Bolsoy somos nosotros son inmunes a la crítica prefieren el dinero al arte y esas pobres almas viajan por todo el metro para ver al glorioso Bolsoy los toman por tontos dicen que el arte solo interesa a los ricos pero joven amigo yo aduciría que hasta los hambrientos necesitan arte pues pensar en asuntos elevados calma el dolor del estómago vacío pero ya hace 20 años que no hay arte lo que queda es mierda profana y por ello mi hambre perdura honrarías lo que hemos perdido donando tal vez una bala ya te da una no te voy a dar ninguna más ja 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 aun quedan hombres no solo marionetas vale total me sobran y aquí estamos que le pasa a este jajaja tiene tics mira oh oh jajaja muerde y decadencia por eso necesitamos el teatro vida y un espectáculo para el cuerpo y el alma sin eso la verdad es que si que ya da igual que acabe todo banquetes durante la plaga no pierdan la oportunidad cuando lleguen los vengan a la enmascarada con su guadaña si la verdad es que si que la cultura en el teatro mantiene a la gente un poco alejada de de todo esto hay un horror apetitoso aquí y se me nota es algo nuevo como de casetas con salsa de setes ¡hey! aparta las manos de la cacerola o te doy la cabeza con ella uno de los medidores tenía algo para mi un suboficial me contó lo de sus estándares y su lucha racial para mantener a los humanos libres de mutaciones pero en realidad solo se libran de los dependientes te libraste de ese sub lo que sea ojalá lo mandé a la porra una vez me convocaron tres días se había tapado el ojo que le puse morado dijo que según los nuevos estándares mi marido era un mutante y va y dice pero su sentencia es asunto tuyo dame lo que quiero o lo cuelgan ¿qué podía hacer? ¿y por qué huiste? porque se había terminado cuando liberaron a mi marido preguntó por qué el suboficial se lo dijo mi marido atacó a ese cabrón y los guardias lo mataron de un tiro lo siento no te preocupa que vengan a por ti no con los rojos aquí no se atreverían pero ahora más me valdría colgarme interesante las historias de la gente lo siento Kathy lo siento ¿por qué? ¿qué ha pasado? Vitya no lo ha logrado ¿cómo? estábamos volviendo apareció un demonio todos nos agachamos y disparamos al demonio hasta que huyó nadie fue herido pero Vitya no se levantaba su máscara se había roto como un ladrillo ¿y tú? ¿lo dejaste morir ahí? no Katia intentamos salvarlo pero ya era tarde no Vitya lo enteramos allí en un buen sitio con piedras blancas en la tumba déjala vale la dejo, la dejo tranquilo mira eso algo que conozcamos jaja 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 muy bueno esto eh un demonio un demonio mira como bate las alas si ataca no mi padre dice que las bate cuando levanta el vuelo y mi padre ha visto muchos es verdad tío Misha ¿esto es un demonio? bueno eh vale digamos que sí aunque había pájaros así ¿pájaros? no no eran hermosos algunos eran grandes pero menos que un demonio no atacaban te levantaban por las mañanas con su canto entonces ¿qué animal es este? ¿podría ser un nosalis? la nariz es muy grande mmm search ¿te habló tu padre de bestias como esa? no y estuvo en todas las caras en la biblioteca y el parque ¿estos niños han nacido aquí? o sea con toda la guerra estos no han visto ni nada nunca ¿esto es un oso tío Misha? es un elefante los viste en aquel niño estaba hombre de los elefantes ¿podrían ser los nosalis lo que queda de ellos? los elefantes eran grandes pero nunca atacaban primero solo si se les provocaba pero si se enfadaban te podían pisotear como los nosalis papá dice que si un gran nosalis comienza a correr pisotea todo a su paso hasta sus crías podrían tener relación tenían a los elefantes en el zoo por algo se alivia aunque sin duda ahora son más pequeños si son los nosalis ¿y qué tipo de aves es esta? es un cisne mira que cuello largo conozco esa ave estaba en el libro y mamá tiene una foto también es muy bueno venga vamos a dejarlo que está coltado en la pared un programa mira los libros método 2035 método 2033 y método 2034 muy curioso gracias por eso porque claro los niños no conocen nada entonces claro todos lo interpretan a lo que ven ahora y lo que les cuentan ¿cuándo seremos pienso para mutantes? tienes bastante dinero ah mira podemos comprar munición cosa que no me interesa y luego se acabó y tarde tan bueno tiene filtros para comprar esto es para comprar balas pero bueno munición tenemos de sobra ¿no? ¿ya te rindes? eh tenemos de sobra tampoco tenemos suerte mira que es dinero para tres días así que yo invito deje a tus seres queridos esto ya está mejor vamos a ver si podemos comprar un arma tenemos el revólver no destaco por su belleza pero puede utilizar munición militar esto proporciona un resultado instantáneo y una película muy respetable esta no me gusta porque esta o si que era esta no me acuerdo si era esta esta es la enralladora que estamos usando ahora mismo no es famosa por su largo alcance pero su experiencia de fuego es destacable este es el revólver? tiene una brigada del diablo y no es brigada de ruido si hubiera un silenciador lo que me gusta de la ASOT es que puedes transformarla en una escopeta larga con accesorios y esas cosas personalizada podemos ponerle lo que sea el punto de mira metemos este mirilla IR de infrarrojos mirilla IR de infrarrojos pero no te creas que una mirilla de visión nocturna aplicada con tecnología militar hombre no se no se si el revólver para usarlo como arma de no se para usarlo como silenciador aquí tenemos puesto lo que es el este es para hacer más daño este es el silenciador lo que tenemos puesto ahora accesorios esto que es ah vale la culata esta es la que convierte en la cabina pequeña reduciendo el retroceso y aumentando la precisión vale mejor esta formamos ahí una cosa rara un engendro esta es la shotgun que tenemos no la bastard se sobrecalienta horrores pero lo puede solucionar con un radiador pues feliz autodefensa a ver un momento voy a perder tiempo aquí pero quiero a ver intercambiar tenemos esta es la escopeta verdad esta es la dobleta un disparo de los horros no tiene rival no es esta la dobleta la que tenemos creo no no podemos personalizarla con que no me gusta no me gusta mucho esta porque esta no tiene accesorios nada o sea es que no podemos probarla es que no me acuerdo que que arma es la que llevaba yo es que la la otra arma esta la escopeta no me gusta nada no se si es mejor o peor que la que tengo yo hostia es que no tengo ni idea eh yo creo que son las mismas que tengo no perdonad si esto es que quiero elegir porque no puedo ahora intercambiar la única que tenemos es es esta de aquí tienen la tienen dos cañones dos cañones es diferente a esta ¿no? o es la misma yo para mí que es la misma ¿no? que es la misma pero nosotros tenemos el doble cañón compra esto y no volverás a temer a los bandidos vamos a pasar y aquí que tenemos para personalizar si ponemos la mira le ponemos un cañón silenciador no porque le bajamos la precisión y accesorio tenemos la mira láser mirilla láser mirilla láser ¿quieres instalar la mirilla láser por 15 balas? si ah vale están las dos puestas vale entonces aquí no tengo para poner nada más ¿no? no, vale bueno vamos a ir con esto no se exactamente hay que elegir cuero artículos de cuero diseños originales precios bajos aquí me gusta como se ven después lo mejor que encontrarás otra nota no me extraña el teatro bolso y famoso en todo el mundo está justo encima se rumorea que hay pasillos subterráneos que van de que van de sus sótanos al metro y por eso se salvaron tantos actores y otro personal al día del juicio fundaron un nuevo bolso y aquí abajo en esta estación los rumores del teatro son los que llegan hasta los más remotos confines de metro como el mundo habitual habitable acaba donde acaban las líneas podría decirse que el nuevo bolso también es conocido como en todo el mundo hay quien dice que preserva la tradición de su gran predecesor que la tierra seguirá girando mientras el bolso y programa espectáculos me encantaría ver uno no tendría al fin la oportunidad jeje pues no hay peña ni nada aquí no jeje bolso y este va a ser un capítulo ahí de relax bueno voy a informarse ya no quedará espera tengo que pensarlo piensa rápido hay otro turista ahí al mejor y si no lo haces tú él lo hará tal vale vale me lo quedo n r f ¿Ya está? ¿Me ha dejado pasar? Gracias, tío. Si no hubiera sido por ti, no habría comprado. Si quieres algo, tendrás que volver por la tarde. Espero nuevos suministros. No hay entrada para vosotros, pero dejáis pasar a esos manos. No dejéis que se... ¿Por qué demonios os quedáis ahí con esta mierda? ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde hay que regresar, no? ¿Dónde está? No, me dice que vaya por ahí. ¿Qué tengo que hacer? Por aquí no puedo pasar. No sé dónde tengo que ir. ¿Y por qué vosotros os quedáis? ¿No visteis aquí? Tira a los niños corriendo. ¿Qué quieres? No estoy infringiendo la ley. Venden material aquí mismo. ¿Ah, no? Si estoy regresando por mis pasos, pues entonces... ¿Dónde salió el horro? ¿Dónde tengo que ir? No, por aquí no tengo que ir. ¡Hola! ¿Qué tengo que hacer? ¿Sean de los afortunados en presenciar el espectáculo? Vale, ¿se supone que tengo que ir por aquí? Pero yo no entiendo qué tengo que hacer. Me ha dicho que me esperaba en los... En los vestuarios, qué vestuarios. Todos tienen derecho a la autodefensa. Protégete, compra un arma. ¿Por aquí? Pero... No puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo más horas de espera. Pero no sé lo que tengo que hacer. Me dice que tengo que ir por aquí. Pero no puedo hacer nada. ¡Ay, coño! Se me dejan pasar. Maestro, si fuera tan amable... El Kahn Kahn. No puedo hacer nada... No vamos a hacer Kahn... ¡No puedo hacer nada! ¡Mira eso! ¡Tienes la física de pechos! El escenario del Bolshoi no ha presenciado nunca nada semejante. Lo siento por los demás actores, pero sus intentos por impresionar a la audiencia se quedarán cortos tras semejante espectáculo. Aunque tratarán de acercarse a nuestro inalcanzable nivel. Ya digo, va a ser un capítulo lentito. Pero bueno, esto... Nuestro domador de fieras con su... Terror de la ciudad. ¿Y eso? ¡Vale, vamos! ¿Ha domesticado a un bicho de eso? ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¿Qué te ha dicho? ¡Vale! ¡Vamos tú, estúpido! ¡Vale! ¡Que te meto, eh! ¿Dónde estás? ¡Vuelve! ¡Vale! ¿Te ha gustado el espectáculo? ¡Es hora de irse! Y hablando de mutantes, hasta en nuestra estación se han oído rumores acerca de nuevas especies en la exposición. Bestias temibles. ¡Pabel y Goreevi! ¡Qué alegría verte! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! Y que continuó el espectáculo y no malgastas su dinero. ¡Es hora de exaltar nuestra vena poética! ¡Uno se lo pedirá! ¡Escutra hasta para eso! ¡Ponemos a prueba nuestro amor! ¡Sí, sí! ¡Y mientras tanto, te ha fabricado jabón! ¡Con su obra maestra, mi corazón se eleva hacia el cielo! ¡Pero choca con el techo y cae dentro de la botella! ¡Lo harí sin verlo! ¡Vale, vamos a dejarlo ya, que si no me paso aquí! Es que me encanta, me encanta ver el ambiente. Además, está hecho para que se vea. ¡Están lavando aquí las cosas! ¡Más aún! ¿Qué está pasando? ¿Qué va a ser? ¡Otra guerra! ¡Ey, cómo mola! Los comis van a volver a luchar contra el hombre. ¡Mierda! ¿Sólo saben que es real? ¡No se puede ver! ¡No me dejan verlo! ¡No les importa una mierda esto! ¡Los mosales se quedaron en la pared, les importó nada! ¡Cómo lo vivimos! ¡No me dejan verlo! 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 Y la gente dice todo tipo de chorradas acerca de la línea roja. ¡Es horrible que no hay comida y nos dispararon de camaradas por nada! ¡Que no se puede contar un chiste sin que te arresten! ¡Mira, tomemos otra! ¡Allá va, Arción! ¿En serio se está emborrachando con esto? ¡Sí! ¡Nuestra vida es un poco estricta! ¡Un partido, un vídeo, una ideología! ¡Pero tenemos orden y todo se comparte! ¡Comida, medicina, combustible, refugio! ¡No hay ricos, cierto! ¡Pero tampoco mendigos! ¡Otro trajo! ¡No, la igualdad! ¡Vamos, Arción! ¡No están llenando la copa, eh! ¡Copa infinita! ¡Mira, las estaciones lejanas! ¡Se comen los unos al sol! ¡Vente a sus hijos como esclavos! ¡La edad de piedra! ¡El hombre, como individuo, se vuelve una bestia! ¡El orden es lo importante! ¡Es la salvación! ¡Puedes creer lo que quieras! ¡Pero yo soy rojo hasta la muerte! ¡Una por el orden! ¡Adelante, Arción! ¡Venga, chin, chin! ¡Chin, chin! Arción, que tonto que eres emborrachándote. Amigo mío, así van las cosas. No te enfades, Arción. Solo hago mi trabajo para proteger la línea roja. Y tú, bosquetero, estás en el lado incorrecto de la barricada. ¡Me caguen! Soldados, llévense a este camarada. Sí, comandante. Sí, señor. ¡Mmm, comandante, eh! Es que, Arción, que tonto que eres. Sí, es que estaba claro. ¡Bienvenido, camarada comandante! ¡Descanse, soldado! ¡Qué idiota fui! ¡Miro que lo diga! ¡Me traje el discursito sobre la amistad! ¡El lema de los malditos mosqueteros! ¡Tú espera! Igualaré las cosas. Sin embargo, me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme. Y ahora que ahora perdí todo lo que tenía. ¡Para! ¡Voy a ser todo! ¡Estás sobre excitado! Arción, te considero mi amigo. Pero como soldado, has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí. ¡Ahora estás arrestado! Pero puede que no sea el final del trayecto. Me están llevando aquí. ¡Descansen! A lo mejor están llenando posta para... ¡Libre! ¡Sí, señor! ¡El camarada Mosvin está aquí, inspeccionando las tropas! ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada Korn? ¡Sí, señor! También está el camarada general. ¡Es mi día de suerte! ¡Todo va más rápido de lo que esperaba! ¡Oye, Artyom! ¡Eres un tipo listo! ¡Por lo que no creerás en las coincidencias! Estás aquí porque te necesito. Y tú tienes información. Así que te advierto... ¡Que seas frágil! ¡No te preocupes! ¡Yo te juro! ¡Porque somos, ¿qué? ¡Mosqueteros! ¡Todos para uno! ¡Uno para todos! ¡Te voy a partir la cara! ¡Pero para tus camaradas de la orden! ¡Es todo para nosotros! ¡Va a estallar una guerra y sobrevivirá! ¡Y nos joderá el que controle ese búnker que encontraste! ¡Pero nos hemos estado preparados! ¡Bueno! ¡Y quiero que te mudas a nosotros! ¡Te voy a partir la cara! ¡Te voy a pegar un tiro a la mínima que pueda! ¡Pero sin vacilar! O sea, como me den a elegir, mueres. A noche que se hace todo esto para hacerme pasar por aquí. ¡Pero bueno! ¡Buen día, camarada general! ¡Camarada Morozop! Empezaba a pensar que no habría sobrevivido a la misión. ¡Me capturaron, camarada Corbuth! ¡Este comando me salvó! ¡Qué coincidencia! ¡Lesnitsky! ¡Tú eres uno de los comandos espartanos! ¿Conoces a este hombre? ¡Sí, señor! ¡Se llama Artyom! ¡Millier confía en él! ¡Encontraron juntos el D6! ¡También he recibido menciones de honor desde que se alistó en la orden! ¡Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom! ¡Creo que ambos tenemos algo que ofrecer! ¡Lleva al camarada a la sala de negociaciones! ¡Sala de negociaciones para ser una sala de tortura, verdad! ¡Es que lo voy a matar! ¡Lo voy a cargar a tiros! ¡Pero, joven! ¡Saltémonos los prolerómenos y vayamos directos al grano! ¡Este mutante telépata, el famoso oscuro, tiene un valor científico extremo! ¡Dime todo lo que sepas sobre él y te permitiré conservar la vida y el trabajo de comando! ¡Pero como espía y efectivo mío! ¡Como los mosqueteros! ¡Uno para todos y todos para... Secretario general, camarada Muxville Corbut, dame un momento ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Bueno! ¿Otro enemigo de la revolución? ¡Perfecto! Como ya has observado, Lenia debe comenzar a mejorar sus habilidades sociales De hecho, estábamos fuera los sueros de la verdad Os enseñaré un sistema tradicional del ejército rojo Más rápido y efectivo ¿Otro qué? ¿Un Hitler nuevo o qué? ¡Capullo! ¡Confiesalo todo! ¡Cuéntalo que sepas del D6! ¡Otro que vas a morir! ¡Como me toques, mueres! ¡Jodete! ¡Nada aún! ¡Toma! ¡Abrante frío de huevos, zardo! ¡Contraseñas! ¡Nombres en clave! ¡Protocolos! ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio, Lenia ¡Interrogatorio! El trabajo habitual ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! ¡Pedazo de mierda! ¡No hay poder! ¡Sin sangre! ¡Lo hay! Tu hermano gobernó en paz ¡Y aún le quieren! ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! Vale Usa tus drogas Golpealo Haz lo que sea Para sacárselo todo Y pégale un tiro Luego ven a mi oficina Hay que hablar Bueno, tú vas a ser el primero en pasar Que vas a morir Estoy de acuerdo con Leonid La brutalidad es un camino tortuoso Creo en la ciencia Un inyección Y nos lo contarás todo ¡Chao! 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 Que no puedo hacer nada ¡Uy! ¡Qué paranoia! ¡Esto es un vídeo! ¡Esto es un vídeo! ¡Es켜! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡No se da! ¡Para saber! ¡No se da! 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 Los oscuros Hombre, en verdad Los oscuros esos Yo nunca me he enfrentado a ellos Hemos enviado un paquete al D6 Para, digamos Pruebas de combate Quiero que vayas a Venecia y te ocupes De los que hicieron la entrega No habrá pago en efectivo ¿Me entiendes? Totalmente, señor ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado la criatura Los detalles están en este sobre Recogerás al animal después de ir a Venecia No me decepciones esta vez No lo haré, camarada general Que te jodan, Corbuth Que jodan a mi madre Y a Moza Roflia, a la revolución Y a mi futuro Prefiero un tiro A acabar como mi padre Que mató a su propio hermano Escucha Si sales de aquí Solo Bueno Vive Dame, gracias Eh Métete ahí Es el camino a la libertad Créeme, lo sé Me pasé toda la infancia Escondiéndome de mi padre En esos respirateros Pero dame algo No hay nada No hay nada, ¿no? Por aquí Para el gumio No tengo nada Joder, cabrones No me dan nada Bueno Buena suerte No puedo hacer otra cosa O sea que Está bien hecho Necesito recuperarme Por fin Siéntate Corbuth Hablemos De las negociaciones En la polis Ya lo sabes Entonces No en vano Soy el jefe de inteligencia ¿Y por qué dejaste Que se filtrara la información? Malditos refugiados La polis Hansa Hasta los putos Fascistas Conocen nuestros planes Las ratas serán exterminadas La guerra es inevitable De todos modos ¿Inevitable? Lo dudo Igual que el polis Buró Un hombre con dudas Tiene miedo ¡Mosas! Eres el jefe de seguridad Del estado Y respondes ante mí Sí Pero estamos a un paso De lograr un metro rojo Unificado Y no tienes derecho A desbaratar los planes ¿Que no tengo derecho? ¿Eso? Yo Muxbin Cuando me pediste Que me encargara De tu hermano mayor Cuando aún era secretario general Te ayudé Y tras su trágica muerte Respaldé tu coartada Así que te sugiero Que me hagas caso Es Inaceptable Es muy sencillo Camarada Muxbin Estamos todos juntos Brazos unidos Contra el viento O va cada uno Por su lado Pero Corbott ¿Vale la pena El metro Por toda la sangre Que vamos a derramar? Tengo un modo De lograrlo Sin derramar sangre Dices que sin sangre Vale Venga Quiero ver ese truco Yo me encargo Del polis Buró ¿Vale? 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 Podríamos encontrar Poca o ninguna resistencia Y luego solo habrá que hacer Un barrido ¿Atención? Cabarada general Soldados Se les encomienda Una importante misión Cada grupo Tiene su tarea Y solo se os ha contado Lo que necesitáis saber Para completarla Recordad que esta operación Es secreta Y que el enemigo Nos debe atrapar vivos Espero que se me entienda ¿Preguntas? Podemos usar la radio Tras capturar El objetivo asignado Solo en caso de emergencia Y en una frecuencia cifrada Si nos enfrentamos A contraataques Enemigos potentes Aguantamos O nos retiramos Resistís De todos modos No se prevé Que el enemigo Contraataque con eficacia Camarada general Se nos ha proporcionado Un estandarte Con el resto del material Pero nos han hecho Eliminar toda marca No dejaremos huella De la operación Solo de la victoria Y al recibir la señal Colocareis los estandartes Sobre los objetivos capturados ¿Más preguntas? No Camarada general Pues buena suerte Para servir A la línea azul roja Un ataque Desde la iglesia Aunque todo también puede ser una trampa A lo mejor otro me ha dejado Salir vivo Para que escuche Todas estas cosas Y que Ahora estoy inauténtico De las escascatacumbas Infestadas de arañas El secretario general Moskvin No se parece nada A la araña jefe Honor que pertenece claramente Al general Corbett Me encantaría saber Qué piensa ¿Qué le trajo Lesnitsky Desde el D6? ¿Qué destruiría A los enemigos De la revolución? Solo hay preguntas No respuestas Solo hay una cosa clara Pavel Tiene información Sobre el oscuro Lo que lo convierte En mi blanco actual Pues vale Vamos a dejar aquí Para Bueno Ahora continuaremos Ya que Estamos aquí Ya hemos hecho 40 minutos Lo siento Ha sido un capítulo En donde no ha habido acción No ha habido nada Pero bueno Hemos visto un poco La vida del metro Y bueno Son cosas que Los programadores Los clarares del juego Han querido que veamos Y por eso Lo he ido mostrando Para dar un poquito Más de ambiente Así que nada En el siguiente Ya iremos más a saco Así que nada Lo dicho Gracias por ver los vídeos Like Favoritos Suscribíos Comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo